Se anunció que la mesa representativa de la cúpula sindical, la máxima, el PIT-CNT, recomienda a los gremios no proceder a la firma de convenios salariales que, regidos por los lineamientos del Poder Ejecutivo, impliquen después la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En el sector privado, el PIT-CNT y los distintos sindicatos reclamaron que el Poder Ejecutivo promueva la realización de convenios y homologue todos los acuerdos surgidos entre trabajadores y empresarios, rechazando el techo del 35%.